Diputado Miguel Torruco, del Grupo Parlamentario de Morena, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Saludos a toda la gente que nos escucha esta bonita tarde. Gracias, Miguel. Bueno, pues, ¿tú votas o no votas? ¿Te quedas o te vas? De hecho, yo también fui invitado a Madrid, siendo secretario A de la Comisión de Relaciones Exteriores de aquí de la Cámara de Diputados, y tomé la decisión de también quedarme para tomar a la agenda legislativa en cuanto a la reforma político-electoral y también en cuanto a la marcha. Allá en Madrid me podrá suplir algún otro compañero de la bancada, pero aquí en México no habrá ningún diputado o diputada que me pueda suplir. Ahora, Miguel, en esto que ha sido una amplísima discusión, quisiera yo preguntarte. Hoy eres diputado, bueno, primer término por el voto ciudadano, pero al final de cuentas, ese voto ciudadano fue cuidado y vigilado por un INE al que hoy se le pretende impactar. No digo ni desaparecer ni eliminar, pero al menos impactar. Un INE que ha visto pasar el triunfo del presidente de la República, de la Cámara de Diputados, del Senado, gobernadores, congresos locales y asimismo presidentes municipales, en su mayoría para Morena. ¿Por qué o qué comentario te merece esta idea? Es que no es desaparecer ni atentar en contra del Instituto Nacional Electoral, al contrario es robustecerlo. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado que enviará aquí a la Cámara de Diputados una propuesta en cuanto a la reforma político-electoral. Básicamente tocará la reducción en cuanto al gasto al organismo de este organismo de elecciones y en cuanto también a los gastos de las actividades ordinarias de los partidos políticos. Es decir, se seguirá impulsando la propuesta de que el INE se reduzca en cuanto a estos gastos excesivos. Yo creo que todos estamos de acuerdo con esto. Ahora, Miguel, ¿no consideras tú que, por ejemplo, la reducción, voy a tocar uno de los, son varios puntos, son 12, pero, por ejemplo, la reducción en gasto a los partidos abre las puertas a grandes tentaciones, digamos, dinero no deseado pero necesitado en los partidos? Porque el dinero, el financiamiento público a los partidos tiene ahí su principio, es decir, que cuenten con los recursos suficientes para no buscar otras fuentes de financiamiento que, más allá de que sean del crimen organizado o no, como muchas veces se ha dicho, pues pueden atender a intereses. ¿Tú qué dices? Pero el problema también es que es un gasto excesivo. No puede ser que consejeros electorales estén ganando más de medio millón de pesos. Pocos mexicanos tienen ese gran privilegio. Pero me refiero en este punto al gasto de los partidos políticos y los dineros públicos. Es que tenemos la democracia, una de las democracias más caras del mundo. ¿Por qué en México sí y en los diversos países no? Los otros países han encontrado una ruta de cómo hacerlo de una manera posible y legal. Aquí el problema es este, que el gasto es excesivo. Eso no podemos seguirlo permitiendo. No creo que a ningún... ¿Tú consideras que nuestra democracia tiene precio? Digo, tampoco podemos llevarlo a un sentido romántico y que no tenga límite, lo entiendo. Pero vamos, ¿cuánto vale entonces la democracia? Y yo diría que hay varios países que han volteado a ver el modelo electoral mexicano como un ejemplo. Yo soy un demócrata convencido. De hecho, estoy terminando de escribir un libro de la vida de Madero. Se llama Soldado de la Libertad. Te lo haré llegar en cuanto lo termine. Y la democracia, lo que hace valer a la verdadera democracia es la voz de la gente que participa. La voz de la gente que termina saliendo a ejercer su sufragio efectivo, su voto en cuanto al ámbito político. Ahora, Miguel, cuéntame una cosa. ¿Cuáles son aquellos puntos que en lo particular, digamos, el grupo de Morena tendrá quizá sus preferencias? Pero en lo particular, aquellos que ves, digamos, con mayor entusiasmo la reducción de senadores, la reducción de diputados, la reducción en los tiempos de radio y televisión. En fin, insisto, son 12 puntos, pero de toda la reforma, ¿cuál es el que motiva más tu voto a favor? Pues motiva que va a ser una democracia más transparente. Siempre las leyes y la democracia va a ser perfectible en todos los ámbitos. La reducción en cuanto a legisladores es algo que también la gente ha pedido a gritos desde hace mucho tiempo. De una reducción de 500 a 300, de 128 a 96 senadores. ¿Por qué? Y te lo digo yo que lo estoy viviendo personalmente aquí. Siento que hay demasiada burocracia parlamentaria. Debería de haber gente más eficiente en general para que pueda responderle a la gente lo que necesita. Esas decisiones legislativas, la modificación de las leyes y que no pasen tanta burocracia parlamentaria, tanta burocracia en comisiones. Entre menos personas y más efectivas, más rápido será el resultado. Bien, Miguel, pues te agradezco como siempre la oportunidad de charlar contigo al aire. Lo hemos hecho en otros espacios de Grupo Fórmula y siempre es bienvenida tu comentario, tu opinión y como te digo, valorado. Gracias, Miguel Torruco. Muchas gracias. Hasta luego. Espero estés bien. Gracias. Igualmente, Miguel Torruco Garza, diputado del Grupo Parlamentario de Morena. Pues ahí viene.